Primero, Eximentes de Responsabilidad Penal en el Derecho Internacional Penal. Profesor Walter Perrón, Universidad Freiburg, Alemania. Estudios de Derecho Penal en la Universidad de Mannheim, Freiburg. Doctorado con beca en la promoción del Instituto Max Planck de Derecho Penal Extranjero e Internacional de Freiburg. Asistente científico de la Universidad de Freiburg. Catedrático del profesor Alvin Esser y encargado de una de las secciones del Instituto Max Planck de Derecho Penal Extranjero e Internacional de Freiburg. Profesor en la Universidad Albert Ludwig de Freiburg en las áreas de Derecho Penal Alemán y Extranjero. Derecho Procesal Penal y Criminología. Actualmente desempeña los cargos de director del Instituto de Derecho Penal y Derecho Procesal Sección 3, presidente de la International Max Planck Research School for Comparative Criminal Law, Freiburg y director general del Centro para la Seguridad y la Sociedad de la Universidad de Freiburg. Es autor de diversos libros, participa en distintos libros homenajes, libros colectivos en las áreas de su especialidad. Asimismo, autor de múltiples artículos científicos publicados tanto en Alemania como en el extranjero. ¿Qué tal ordenador? ¿No quieres decir de que? Muy buenos días a todos. Primero, tengo que agradecer muy sinceramente al rector de la Universidad Sergio Abuelida, el doctor Rodrigo Noguera Calderón, y a mi antiguo o viejo amigo Fernando Velázquez para esta amable invitación que disfruto de verdad mucho. Antes de empezar, quisiera dirigir algunas palabras sobre la postura alemana frente a la justicia penal internacional, porque nosotros tenemos una relación muy especial. Por un lado, nosotros somos la causa del nacimiento del derecho penal internacional. El primer esfuerzo moderno se realizó después de la Primera Guerra del Mundo, en 1918, cuando el emperador Guillermo II tendría que pasar un juicio ante un tribunal internacional, pero consiguió escapar a Holanda y no se realizó este tribunal. Pero era el primer esfuerzo para establecer un tribunal penal internacional moderno. No tardó mucho, porque pocos años después, nosotros los alemanes, es decir, los representantes del Partido Nacional Socialista, el líder, los funcionarios, pero también el ejército alemán y una gran parte de la población, es la verdad triste, causó los crímenes más graves de la historia del hombre. Y como reacción se introdujo el Tribunal Internacional Militar de Nuremberg, que era no solo el primer tribunal penal internacional moderno, sino que desarrolló los principios del derecho penal internacional que hasta ahora son vigentes. y se puede discutir mucho sobre este tribunal, pero el trabajo era tan importante. Yo tengo en mi biblioteca los protocolos de todas las sesiones, y si se lea las declaraciones de los testigos, se puede imaginar qué importancia este proceso ha tenido, porque sin este proceso muchos testimonios nunca se conocieron. Y por eso, para nosotros, alemanes, es muy importante reconocer que un tribunal penal internacional es una cosa absolutamente necesaria. Y luego, en Alemania tardamos unos 20 años después de la Segunda Guerra del Mundo, antes de empezar a perseguir por nuestros propios tribunales los crímenes de estos tiempos. Es decir, los esfuerzos sinceros empezaron alrededor de 1975, cuando una generación de juristas que había obtenido su formación profesional después de la guerra estaba en los puestos significantes, porque la antigua generación no era capaz de perseguir sus propios compañeros. Y también este hecho señala la importancia de una justicia internacional, porque los propios países en la situación de la transición y después de la transición casi nunca están en condiciones de enjuizar objetivamente estos acontecimientos. Bueno, la segunda experiencia alemana era después del fracaso de la Alemania socialista, la Alemania oriental y la reunificación. Entonces, por otra vez, se planteó el problema de enjuizar crímenes cometidos por el Estado. Estos crímenes del régimen socialista sin duda no eran tan graves como los crímenes de los nazis. No hubo genocidio, no hubo crímenes de guerra y personalmente no creo que hubo crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, se mataron, por ejemplo, ciudadanos de la República Socialista Alemana que no querían más que escapar del país. En la frontera hubo muchos muertos. Y era muy necesario investigar y enjuiciar estos hechos, pero el problema era que los jueces y magistrados que lo realizaron pertenecían todos a la Alemania occidental. Si bien actuaron en tribunales de la parte oriental de Alemania, todos tenían su formación en la parte occidental. Y por eso la legitimación moral de estos procesos era un poco discutible. Era más o menos una justicia de los vencedores. Y también en esta situación hubiera sido mejor tener un tribunal internacional objetivo que tiene distancia a esta situación. Y eso creo hubiera servido más a la pacificación de la situación. No lo hemos hecho mal en esta situación, pero sentíamos de nuevo la importancia de los tribunales penales internacionales. Y por eso, en las negociaciones del Estatuto de Roma, Alemania jugó un papel muy activo. Y nosotros todos tenemos una actitud muy positiva frente a la Corte Penal Internacional. Y Fernando, me permites que tengo que decirte que nuestra opinión no es una institución medieval, sino que es, por todo contrario, tal vez el avance más significativo en el derecho penal desde los tiempos de pecaría y fue a bar. Pero ahora vamos al tema propio de mi ponencia, eximentos de la responsabilidad penal en el derecho internacional penal. Los eximentos de la responsabilidad penal, o mejor dicho, las causas de justificación, de exclusión de la culpabilidad y de exclusión de la punibilidad, forman una puerta trasera al edificio del sistema del derecho penal. Puerta trasera, porque la puerta principal está formada por los tipos penales y las reglas generales de responsabilidad penal, como duro e imprudencia, autoría y participación, o tentativa y delito consumado, los cuales demarcan positivamente el ámbito de la criminalización. Sin embargo, también la puerta trasera nos lleva al centro del sistema penal, porque a lo largo del camino de los requisitos negativos de la responsabilidad penal, se muestran algunas de las valoraciones más básicas del derecho en general. Las eximentos nos revelan mucho sobre las relaciones entre el Estado y el ciudadano, y las relaciones entre los ciudadanos mismos. Por un lado, todas las facultades de las autoridades que implican coacción frente a los ciudadanos y que se desarrollan bajo el monopolio estatal de poder, representan en el sistema penal causas de justificación, como por ejemplo la detención de una persona por sospecha de haber cometido un delito grave. En el Código Penal colombiano, por ejemplo, el artículo 29, número 1 y 3, claramente declara un comportamiento como justificado si se trata de un cumplimiento de un deber legal o de un legítimo ejercicio de un derecho, de una actividad lícita o de un cargo público. Al otro lado, las causas de justificación privada, como la legítima defensa o el estado de necesidad justificante, artículo 29, número 4 y 5 del Código Penal colombiano, regulan las facultades del ciudadano frente a otros ciudadanos en casos de emergencia. Estas causas de justificación forman una excepción al monopolio de poder estatal, porque si el estado no puede garantizar la seguridad del ciudadano en la situación de una agresión o de un peligro actual, tiene que entregar sus poderes al ciudadano afectado para que pueda defenderse por sus propias manos. Las causas de exclusión de la culpabilidad, por el contrario, no entregan facultades o poderes a los ciudadanos o a las autoridades. Sin embargo, regulan situaciones en las cuales la sociedad y el derecho no reprochan el acto criminal al autor, sea por su falta de capacidad mental, sea por una situación externa que requiere fuerzas mentales superhumanas y inexigibles. En todos estos casos, es necesario, por un lado, un balance entre los intereses afectados según los principios de necesidad y de proporcionalidad, y por otro lado, una decisión sobre la tolerancia de la sociedad frente a las deficiencias de la mente humana. Sin embargo, las respuestas de las diversas sociedades y sistemas a este desafío legal son muy diferentes. Por consequente, las causas de justificación y de exculpación nos revelan mucho sobre el Estado y la sociedad. Con respecto a la relación entre el Estado y los ciudadanos, los dos lados opuestos son autoafirmación del poder estatal en sistemas autoritarios y servicio al ciudadano en sistemas democráticos modernos. Con respecto a las relaciones entre los ciudadanos mismos, los dos lados opuestos son defensa de la autonomía y de la libertad en un sistema clásico liberal y ejercicio de solidaridad en un sistema social. Un derecho a la legítima defensa amplio es indicio de un sistema liberal porque nadie será obligado a soportar intromisiones ilegales en su esfera privada, su propiedad o su integridad física. Mientras limitaciones de este derecho por el principio de proporcionalidad forman indicios de un sistema social que exige del ciudadano solidaridad aún con el agresor. Un sistema con exigencias muy altas a la exculpación por trastorno mental es indicador de un sistema liberal porque en casos de duda trata al autor como hombre igual y responsable. Y un sistema con exigencias menos severas y amplias posibilidades de tratamiento psiquiátrico es indicador de un sistema social con tolerancia pero también paternalista. Todos estos conocimientos sobre la trascendencia de las causas de justificación y exculpación penal no sirven en el campo del derecho penal internacional. En este campo no se trata de relaciones entre el Estado y los ciudadanos ni de relaciones entre los ciudadanos mismos. Se trata por el contrario de crímenes más graves y más amplios que violan cada regla de la convivencia humana y están fuera de las capacidades de control de un Estado. Por consiguiente no sólo ofenden a las víctimas concretas y a la paz social de la sociedad afectada en general sino también ofenden a la comunidad humana mundial. Para esos crímenes ni hay justificación ni exculpación ni exculpación. Sin embargo los crímenes del derecho penal internacional no están cometidos por un solo autor en un solo acto sino siempre se desarrollan por una multitud de actos de muchas personas en un contexto amplio de violaciones del derecho internacional y de los derechos humanos. Por consiguiente si bien no hay justificación o exculpación para los crímenes en sí puede resultar que para algunas personas y actos que forman parte de un acontecimiento complejo sí se pueden aplicar algunos principios del derecho penal normal entre comillas. El derecho penal internacional tiene la función de reestablecer la humanidad y por eso cada acusado tiene el derecho de ser tratado según los principios de un derecho penal humano. Sobre todo en el ámbito de los conflictos armados se pueden dar situaciones de legítima defensa o de estado de necesidad que llevan a los afectados a realizar actos que a pesar de constituir violaciones de los convenios de Ginebra sean comprensibles y al nivel de la ejecución de los actos criminales por la infantería es decir por soldados niños por personas embarachadas o aún por personas que sufren coacciones fuertes con mucha frecuencia se puede discutir la presencia de circunstancias mitigantes hasta causas de exculpación para la corte penal internacional misma la relevancia práctica de estas situaciones excepcionales será mínima porque este tribunal se concentra en los peces gordos es decir en los jefes y comandantes los cuales no actúan bajo coacción o bajo alcohol por lo que remita a los soldados niños los borachos etc. a los tribunales nacionales sin embargo la jurisprudencia del tribunal penal internacional para la antigua Yugoslavia abarca por lo menos un caso en el cual se aplicó el estado de necesidad por consiguiente merece la pena de analizar más detenidamente las eximentos de la responsabilidad penal en el derecho internacional En las negociaciones para el Estatuto de Roma las causas de justificación y de exclusión de la culpabilidad fueron muy discutidas Finalmente se llegó a un acuerdo que dejaba al descubierto muchos problemas En este sentido son muy significantes las regulaciones generales del artículo 31 del Estatuto El apartado 1 empieza con las palabras y lo cito Sin perjuicio de las demás circunstancias eximentos de responsabilidad penal establecidos en este Estatuto no será penalmente responsable quien en el momento de incurrir en una conducta etcétera etcétera Esto significa que la regulación del artículo 31 no es completa sino suplementaria a los otros artículos del Estatuto Por consiguiente el Estatuto mismo establece un sistema abierto de eximentos de responsabilidad penal Aún más significativo en este sentido es el apartado 3 del mismo artículo Lo cito En el juicio la Corte podrá tener en cuenta una circunstancia eximente de responsabilidad penal distinta de las indicadas en el párrafo primero siempre que dicha circunstancia se desprenda del derecho aplicable de conformidad con el artículo 21 El procedimiento para el examen de un examen de este tipo se establecerá en las reglas de procedimiento y prueba y el artículo 21 sobre el derecho aplicable regula La Corte aplicará A. En primer lugar el presente Estatuto B. En segundo lugar cuando procedan los tratados y los principios y normas del derecho internacional aplicables incluidos los principios establecidos del derecho internacional de los conflictos armados y C. Eso es lo más importante en su defecto los principios generales del derecho que deriva la Corte del derecho interno de los sistemas jurídicos del mundo Y la regla 80 de las reglas de procedimiento y prueba dice La defensa comunicará a la sala de primera instancia y al fiscal su propósito de hacer valer una circunstancia eximente de responsabilidad penal de conformidad con el parágrafo 3 del artículo 31 La comunicación se hará con antelación suficiente al comienzo del juicio a fin de que el fiscal pueda prepararse debidamente Una vez hecha la comunicación prevista la sala de primera instancia escuchará al fiscal y a la defensa antes de decidir si el defensor puede hacer valer una circunstancia eximente de responsabilidad penal Si se autoriza a la defensa hacer valer la circunstancia eximente la sala de primera instancia podrá conceder al fiscal un aplazamiento de la audiencia para considerar esta circunstancia Así está regulado claramente que la corte tiene el poder discrecional de aceptar otras eximentes no reguladas en el instituto pero conocidas en el derecho internacional sean establecidos en tratados internacionales o sea parte del derecho internacional constitucionario Además se concede a la corte la posibilidad de deducir eximentes adicionales del derecho interno de los sistemas jurídicos del mundo La regla de procedimiento y prueba 80 reserva la iniciativa para tal forma de proceder a la defensa lo cual es una contribución del sistema procesal anglosajón Pero en la práctica la corte seguramente encontrará un camino para aplicar un eximente no regulado en el estatuto por su propia iniciativa si le parece adecuado Además el apartado 2 del artículo 31 del estatuto contiene una regulación muy especial sin antecedentes Lo cito La corte determinará si las circunstancias eximentes de responsabilidad penal admitidas por el presente estatuto son aplicables en la causa de que esté conociendo Este precepto no es superfluo Naturalmente la corte en cada caso concreto tiene que decidir si se dan los requisitos necesarios de los preceptos aplicables del estatuto Sin embargo este no es el significado del apartado 2 del artículo 31 Al contrario este precepto constituye una expresa excepción a los principios generales de la interpretación de estatutos en el derecho internacional y entrega a la corte penal internacional un poder discrecional de gran alcance Incluso la autorización de los magistrados a denegar la aplicación de un eximente a pesar de que ocurran todos sus requisitos Así se refleja la inseguridad y falta de conformidad en las negociaciones de Roma sobre el ámbito de las diversas eximentes reguladas en el artículo 31 Sin embargo la confianza en la integridad de la corte y de sus magistrados era suficiente para entregarle este poder discrecional Es discutible si este precepto viola el principio de legalidad regulado en el artículo 22 del estatuto porque la corte tiene así la facultad retroactiva de no aplicar un eximente en un caso concreto a pesar de que se dan todos sus requisitos legales Sin embargo por otro lado el principio de legalidad en el artículo 22 se refiere explícitamente sólo a las definiciones de los crímenes y no a las de los eximentes En todo caso la legitimidad del ejercicio de este poder discrecional por la corte depende de la actitud concreta de esta corte misma es decir de la lealtad de los magistrados frente a las exigencias de la justicia y de la previsibilidad de sus decisiones Finalmente el estatuto evita en la descripción de los eximentes una decisión entre el sistema anglosajón que se basa en la distinción entre ofensas y defensas orientada hacia las actuaciones de las partes en el proceso y el sistema alemán seguido por muchos países europeos y latinoamericanos como Colombia con su distinción entre justificación y exclusión de la culpabilidad Por lo contrario con la palabra eximentes sigue al sistema francés y español que deja abierta la naturaleza jurídica de tales causas de exclusión de la responsabilidad penal De esta manera la corte tiene plena libertad para desarrollar a lo largo de sus sentencias una doctrina propia En suma la regulación de las eximentes de la responsabilidad penal en el Estatuto de Roma ni es muy clara ni muy homogénea pero abre el paso a un sistema adecuado y conviciente si la corte y sus magistrados están dispuestos a marchar en este camino Entre las eximentes de responsabilidad penal regulados en el Estatuto se pueden distinguir tres clases diferentes Primero causas de justificación A este grupo pertenece claramente la legítima defensa Menos claro es la clasificación del estado de necesidad porque el Estatuto no distingue entre casos justificantes y exculpantes Segundo causas de exclusión de la culpabilidad A este grupo pertenecen la inimputabilidad por deficiencia mental o intoxicación casos del estado de necesidad no justificantes órdenes superiores minoría de edad la cual sin embargo en el Estatuto está regulada como excepción a la competencia de la corte y si se considera el dolo como elemento de la culpabilidad el error de hecho o de derecho que hace desaparecer la intencionalidad necesaria del crimen Tercero causas de exclusión de la punibilidad El Estatuto sólo contiene como exemente de esta clase el desistimiento de la ejecución de un delito en caso de tentativa Más significativo sin embargo es el rechazo explícito de la posibilidad de la prescripción de los crímenes internacionales y de cualquier clase de inmunidades para los titulares de un cargo oficial hasta los jefes del estado En principio las exementes corresponden a las reguladas en los diversos sistemas nacionales Sin embargo una mirada más detenida del estatuto muestra dos diferencias significativas Por un lado la naturaleza de los crímenes internacionales requiere una valoración autónoma de los principios básicos de justificación y de exclusión de la culpabilidad y esta valoración autónoma se distingue considerablemente de las valoraciones en los sistemas nacionales Por otro lado el derecho penal internacional tiene que equilibrar las diferencias culturales entre los países y regiones Así por ejemplo en países en los que el consumo de alcohol está socialmente permitido o tolerado la influencia del alcohol en la comisión de un crimen puede constituir una circunstancia mitigante hasta exculpante Mientras en los países islámicos el alcohol generalmente está prohibido para musulmanes y su consumo antes o durante la comisión de un crimen siempre está considerado por consiguiente como una circunstancia agravante En esta ponencia me falta el espacio para desarrollar todas las exigentes del estatuto más detenidamente De esta forma me concentraré en las siguientes tres causas más significativas legítima defensa estado de necesidad y orden superior Primero legítima defensa La legítima defensa está regulada en el apartado 1 letra C del artículo 31 del estatuto Lo cito No será penalmente responsable quien en el momento de incurrir en una conducta actuar razonablemente en defensa propia o de un tercero o en el caso de los crímenes de guerra de un bien que fuese esencial para su supervivencia o la de un tercero o de un bien que fuese esencial para realizar una misión militar contra un uso inminente e ilícito de la fuerza en forma proporcional al grado del peligro para él un tercero o los bienes protegidos El hecho de participar en una fuerza que realizar una operación de defensa no bastará para constituir una circunstancia eximente de la responsabilidad penal de conformidad con el presente apartado Fin de la cita En un sistema penal nacional la legítima defensa es una causa de justificación muy importante porque son frecuentes las situaciones de agresión ilegítima que hacen necesarios actos violentos de defensa En el derecho internacional sin embargo los actos de defensa solo están bajo la consideración de la corte penal si al mismo tiempo constituyen un crimen internacional No es tan fácil imaginar que para defenderse contra una agresión ilegítima es necesario cometer un genocidio un crimen de lesa humanidad o una violación grave de las convenciones leyes y usos aplicables en los conflictos armados Dado que las personas enjuiciadas por la corte penal internacional son sujetos individuales con una responsabilidad individual por sus propios actos y omisiones La justificación no puede referirse al contexto general como por ejemplo una operación militar de defensa sino que tiene que fundarse en la situación individual y en las actuaciones individuales de la persona inculpada Por consiguiente la última frase de este artículo declara expresamente que el hecho de participar en una fuerza que realizar una operación de defensa no bastará para constituir una circunstancia eximente Esta regla es tan evidente como superflua En los sistemas nacionales es muy discutido si cabe aplicar el principio de proporcionalidad a la legítima defensa sobre todo cuando la agresión se dirige solo contra bienes patrimoniales Muchos países europeos siguen esta línea y se refieren con frecuencia directamente al artículo 2 apartado 2 letra A del convenio europeo de derechos humanos que declara que causar la muerte de una persona no se considera como infracción del derecho a la vida cuando se produzca como consecuencia de un recurso a la fuerza que sea absolutamente necesario en defensa de una persona contra una agresión ilegítima De esta regulación se deduce que el uso de fuerza con riesgo de muerte solo es legítimo en defensa de la persona pero no en defensa de los pienos patrimoniales El derecho alemán por contrario no exige esta forma de proporcionalidad sino tomo como regla general la postura por la que lo justo no está obligado a ser de ante lo injusto Así en el derecho alemán se justifica causar la muerte al autor de un robo si esta acción es la única posibilidad para recuperar los objetos robados salvo que el valor de estos objetos sea mínimo así llamamos lo llamamos una extrema disproporcionalidad y no aceptamos la justificación pero si la disproporcionalidad está clara pero no extrema se da la justificación el estatuto de la corte penal internacional sin embargo se inclina claramente hacia el principio de proporcionalidad y lo realiza por dos caminos distintos Primero al restringir la justificación a agresiones con violencia contra la persona es decir contra la vida la integridad física y la libertad si el acto de defensa constituye un crimen de genocidio o de lesa humanidad Inicialmente esta restricción fue considerada como adecuada también a los crímenes de guerra pero en las negociaciones hubo muchas discusiones y finalmente se incluyó para estos crímenes la posibilidad de la legítima defensa en caso de agresión contra bienes esenciales para la supervivencia o para la realización de una misión militar Esta solución fue un compromiso porque también hubo exigencias para introducir una eximente separada bajo el título necesidad militar La regulación actual rechaza una eximente tan generalizada y sólo admite las necesidades militares como causa de justificación si se dan los requisitos de la legítima defensa aunque sea una forma ampliada de la legítima defensa Segundo el principio de proporcionalidad se justifica en la exigencia de que la acción de defensa sea razonable y proporcional al grado del peligro Razonable significa que la acción de defensa sea un medio idóneo para repeler la agresión y necesario en el sentido de que no existen otros medios de defensa menos peligrosos Bajo el mismo concepto caben también otras restricciones como por ejemplo la necesidad de retirarse si eso es posible sin ponerse en peligro o si el propio defensor ha provocado la agresión por una conducta reprochable La interpretación y aplicación de este requisito por consiguiente será una tarea exigente para la Corte Penal Internacional le concede un poder discrecional muy amplio en este contexto Los mismos problemas se plantean con respecto a la exigencia de que la acción sea proporcional al grado del peligro Este requisito no exige necesariamente una ponderación de los bienes en conflicto dado que se habla de la proporcionalidad al grado del peligro y no a los bienes en conflicto Sin embargo hay que señalar de nuevo que la regulación de la legítima defensa en el Estatuto de Roma solo será aplicable cuando se trata de un crimen del derecho penal internacional Por consiguiente el acto de defensa nunca es un acto violento aislado sino siempre un acto que forma parte de un contexto criminal más amplio y la ponderación tiene que extenderse al significado del acto de defensa concreto dentro de este contexto más amplio En suma los requisitos de la legítima defensa en el derecho penal internacional están formulados de una forma muy estricta y limitada dada la naturaleza y gravedad de los crímenes que se podrían justificar Hasta ahora no se ha aplicado esta causa de justificación por los tribunales penales internacionales y el significado práctico a mi juicio será mínimo Ahora el estado de necesidad La eximente tal vez más discutida y menos clara es la del estado de necesidad A lo largo de la historia en la filosofía doctrina jurisprudencia y legislación penal se sostuvieron diversos conceptos del estado de necesidad Algunos lo consideraron como causa de justificación y otros como causa de inexigibilidad personal de una conducta conforme al derecho Estas discusiones y regulaciones dispersas finalmente motivaron al legislador alemán a introducir una regulación homogénea en el código penal alemán con dos eximentes distintas una del estado de necesidad justificante y otra del estado de necesidad exculpante En el derecho anglosajón de forma similar se distinguen dos conceptos diferentes por un lado la necessity que se basa en el principio del mal menor y equivale más o menos al estado de necesidad justificante y por otro lado la turex que se refiere a acciones bajo coacción y coincide con una parte del estado de necesidad exculpante En el derecho penal internacional el estado de necesidad siempre fue discutido como durex porque los actos comprendidos en estas situaciones no se restringen a violencia directa sino con frecuencia incluyen actos de coacción por los cuales las personas se vean forzadas bajo la amenaza de muerte a cometer crímenes hasta contra su propia familia Sin embargo a pesar de que el estado de necesidad exculpante fue discutido y reconocido en muchas decisiones de los tribunales internacionales últimamente en las tres decisiones del tribunal penal para la antigua Yugoslavia en el caso Erdemovic casi nunca llevó a una absolución del acusado sino que solo fue aplicado como circunstancia mitigante en la determinación de la pena Teniendo en cuenta este desarrollo nos sorprende que el uso práctico de los conceptos necesidad o necessity y actuar bajo la coacción de otra persona o teores o nötigungsnotstand en alemán en las diversas discusiones publicaciones y legislaciones es todo menos uniforme no obstante todos los borradores para el estatuto de Roma reflejaron las distintas tradiciones y contenían preceptos separados para la necessity y para la dureza sin embargo en la redacción final del estatuto desafortunadamente se mezclaron estos conceptos en una regla singular que resulta muy desconcertante Artículo 31 apartado 1 letra D del estatuto dice lo cito no será penalmente responsable quien en el momento de incurrir en una conducta hubiera incurrido en una conducta que presuntamente constituía un crimen de la competencia de la corte como consecuencia de una coacción dimanente de una amenaza inminente de muerte o lesiones corporales graves para él u otra persona y en que se había compelido a actuar necesaria y razonablemente para evitar esa amenaza siempre que no tuviera la intención de causar un daño mayor que él que se proponía evitar esa amenaza podrá a haber sido hecha por otras personas o b está constituida por otras circunstancias ajenas a su control fin de la cita especialmente oscuro parece el primer requisito que exige al autor que el autor hubiera incurrido en una conducta que presuntamente constituya un crimen de la competencia de la corte la exigencia de que se trata de un crimen dentro de la competencia de la corte es tan obvia como completamente superflua dado que este artículo solo se aplica en los procedimientos ante la corte penal internacional sin embargo no se entiende por qué se ha añadido la palabra presuntamente si esto quiere decir que cuando se den los requisitos de esta exigencia ya no será necesario comprobar los presupuestos fácticos del tipo entonces no se comprende por qué esta alusión no se ha incluido en las otras exigencias personalmente creo que se trata nada más que de un error legislativo el segundo requisito es mucho más complejo y exige que la conducta sea la consecuencia de coacción dimanente de una amenaza inminente de muerte o lesiones corporales graves para él o otra persona y que esta amenaza hubiera sido hecha por otras personas o estuviera constituida por otras circunstancias ajenas a su control este requisito contiene cuatro exigencias distintas primero que la amenaza sea inminente es decir concreta manifiesta y actual y que se refiera a consecuencias gravísimas como la muerte o las sesiones corporales graves para el autor u otra persona especialmente no sería suficiente un peligro abstracto o una probabilidad meramente elevada de tal acontecimiento sino es necesario que se dé una situación apta para causar una severa perturbación mental tampoco sería suficiente un peligro para la libertad segundo el origen de esta amenaza tiene que consistir o en actos de otras personas o en otras circunstancias ajenas del control del autor este requisito muestra claramente la confusión de los autores del estatuto entre el llamado estado de necesidad por coacción humana en alemán Nötigungsnotstand y el estado de necesidad causado por otras circunstancias hay una gran diferencia si la causa de la amenaza es una coacción humana según la gran mayoría de la doctrina alemana y también en mi opinión personal no cabe la posibilidad de una justificación desde la perspectiva de la víctima el autor inmediato que actúa bajo la coacción y el autor inmediato que ejerce la coacción y controla por consecuencia de la situación forman una unidad conceder al autor inmediato una justificación gracias conceder al autor inmediato una justificación por la coacción que sufre significaría al mismo tiempo denegar a la víctima la legítima defensa porque la agresión sería lícita con la justificación del autor inmediato se exigiría de la víctima aceptar la pérdida de sus propios bienes no sólo en el acto de solidaridad frente al autor inmediato el cual por su parte es víctima de la coacción sino aceptarlo también frente al autor inmediato ejerciendo la coacción y controlando todo el acontecimiento ya en el contexto de un derecho penal nacional tal solución sería poco comprensible pero en el contexto del derecho penal internacional es inimaginable sin embargo si la amenaza tiene su causa no en una conducta humana sino por ejemplo en una catástrofe natural o si la víctima misma ha causado la amenaza por su propio comportamiento la valoración es completamente distinta en estos casos se puede aplicar al estado de necesidad como causa de justificación porque los principios de ponderación relevantes son distintos y permiten resultados diferentes por consiguiente la decisión de tratar estas dos formas de la amenaza de la misma manera parece claramente inadecuada tercero la amenaza se puede dirigir contra el automismo como contra otras personas también este requisito muestra una confusión entre los principios del estado de necesidad justificante y exculpante en el caso del estado de necesidad justificante la persona amenazada tiene un derecho a liberarse y por consiguiente este derecho también puede ser ejercido por otras personas el estado de necesidad exculpante por contrario no otorga un derecho sino que el ordenamiento jurídico meramente desiste del reproche personal ante una situación en la cual se necesitarían fuerzas sobrehumanas para mantener la lealtad frente a los mandatos del derecho en el estado de necesidad exculpante por consiguiente no se puede transferir el privilegio a otras personas sin que las condiciones de la inexigibilidad también se den en esta persona no directamente amenazada de esta forma en el derecho alemán el estado de necesidad exculpante está reservado a la persona en peligro sus parientes y otras personas alegadas en el estatuto de la corte penal internacional falta esta distinción cuarto la amenaza tiene que llevar a una coacción esto significa que el autor solo tiene la alternativa de cometer el crimen o sufrir la pérdida de sus bienes sin otra solución este requisito es conforme con las exigencias del estado de necesidad justificante y exculpante en todos los sistemas nacionales el tercer requisito del exigencia del estado de necesidad en el estatuto de Roma es que el autor se vea compelido a actuar necesaria y razonablemente para evitar esa amenaza necesario significa que no existe otra forma de actuar menos lesiva y razonable significa que el medio empleado es suficientemente apto para evitar la amenaza algunos autores proponen que razonable también alude al principio de proporcionalidad sin embargo este principio está formulado separadamente de forma subjetiva en el último requisito la única interpretación que parece lógica sería que la intención de no causar un daño mayor que el que se propone evitar no debe fundarse en una evaluación irreal de la situación fáctica de todas formas las palabras se vea compelido a actuar para evitar esa amenaza exigen claramente un elemento subjetivo es decir la voluntad de liberarse del peligro el último requisito como ya es señalado exige que el autor no tuviera la intención de causar un daño mayor que el que se proponía evitar de esta forma subjetiva se introduce el principio de proporcionalidad en el estado de necesidad sin embargo no es necesario que el autor intente evitar un mal mayor el estado de necesidad en el derecho penal internacional no sigue el principio del interés preponderante requisito necesario del estado de necesidad justificante sino que se conforma con la igualdad de los bienes en conflicto con esto el estatuto concede claramente al autor el beneficio de la exclusión de la responsabilidad aun cuando da muerte a personas inocentes para salvar su propia vida esta decisión legislativa es de gran alcance dado que en los sistemas anglosajones no se acepta un eximente en tales casos y tampoco el tribunal penal internacional para la antigua Yugoslavia lo aceptó en el caso Erdemovich por otro lado el estado de necesidad exculpante en el derecho alemán es más generoso y no exige ninguna proporcionalidad entre el peligro y el acto de liberación con la consecuencia de que el autor que mata a otra persona para evitar lesiones corporales graves puede beneficiarse de la exculpación hay que esperar a comprobar como la corte ejerce ejercerá su poder discrecional a este respecto en suma la regulación del estado de necesidad en el estatuto de la corte penal internacional a pesar de poner de manifiesto graves deficiencias conceptuales trae consigo importantes herramientas para atender situaciones personales muy complicadas muy complicadas de forma de forma jerárquica y por consiguiente se basan en la obediencia absoluta de los inferiores frente a las órdenes de sus superiores por eso en el derecho penal internacional desde siempre se ha planteado el problema de si se puede declarar responsable al inferior que no comete los crímenes por su propia iniciativa sino sólo que obedece órdenes superiores las respuestas han sido diferentes primero hasta la segunda guerra mundial dominó el principio respondía superior con el resultado que sólo las personas jerárquicamente más importantes podían ser responsables el objetivo de esta postura era asegurar la obediencia absoluta en los sistemas militares la respuesta del tribunal internacional militar en los procesos de Nuremberg fue la doctrina de la responsabilidad absoluta es decir que el hecho de que el acusado sólo haya actuado en cumplimiento de una orden superior no afecta a la responsabilidad penal y sólo puede ser considerado como circunstancia mitigante en la determinación de la pena también los tribunales penales internacionales para la antigua Yugoslavia y para Ruranda siguen esta línea y sólo consideraron la situación del autor en el contexto del estado de necesidad por coacción o de un error invencible casi siempre también con resultados negativos para el autor una tercera posición que se recogió en el Estatuto de Roma acepta la posibilidad de una exclusión de la responsabilidad penal salvo que el autor conociera la ilegalidad de la orden o esta ilegalidad fuera manifiesta y fácilmente reconocible sin embargo para esta teoría no es fácil explicar cómo una orden de cometer un crimen de derecho penal de derecho internacional no puede ser manifiestamente ilegal el artículo 33 del estatuto dice primero quien hubiera cometido un crimen de la competencia de la corte en cumplimiento de una orden emitida por un gobierno o un superior sea militar o civil no será eximido de la responsabilidad penal a menos que a estuviera obligado por la ley a obedecer órdenes emitidas por el gobierno o el superior de que se trata b. no supiera que la orden era ilícita y c. la orden no fuera manifestamente ilícita segundo a los efectos del presente artículo se entenderá que los órdenes de cometer genocidio o crímenes de lesa humanidad son manifestamente ilícitas fin de la cita esta regulación parece complicada pero en realidad combina la teoría de la responsabilidad absoluta con la teoría de la ilegalidad manifiesta el punto de partida es el de la responsabilidad absoluta una orden emitida por un gobierno superior sea militar o civil no exime de la responsabilidad penal esta es la postura del derecho internacional consuetidario sin embargo después se aplica de la la teoría de la ilegalidad manifiesta en forma de una excepción a este principio se concorren tres requisitos distintos primero la obligación legal de obedecer que por ejemplo falta en grupos paramilitares segundo la falta de conocimientos de la ilegalidad de la orden la comprobación de este requisito en muchos casos será difícil y tercero falta de una ilegalidad manifiesta eso no es una cuestión fáctica sino normativa finalmente el precepto regresa a la teoría de la responsabilidad absoluta para el genocidio y los crímenes de lesa humanidad en estos casos las órdenes se reputan como manifiestamente ilícitas sin posibilidad de comprobar lo contrario en fin la eximente de órdenes superiores solo puede aplicarse en los crímenes de guerra y también en este contexto las exigencias son muy altas como conclusión se puede decir que el estatuto de Roma contiene una regulación de las eximentas de responsabilidad penal que a pesar de algunas deficiencias conceptuales me parece adecuada dada la naturaleza de los crímenes a los que estos eximentes son aplicables los requisitos necesarios son muy exigentes sin embargo la corte tiene un gran poder discrecional tanto en la aplicación de los eximentes regulados en el estatuto como en la creación de eximentes adicionales por conseguiente el éxito de esta regulación está en las manos de los magistrados lo que no constituye la peor solución muchas gracias por su atención gracias 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 no olviden que para el panel de esta tarde hay que poner aquí nueve sitios en la tarima ah perfecto entonces yo les digo a ellos si a ver que vayan preparando los minutos para trabajar ahora y ya están presentados yo te paso la presentación segundo la competencia de la corte penal internacional y sus perspectivas futuras profesora yamila fajuri gómez universidad pompao fabra barcelona españa licenciada en derecho por la universidad autónoma de madrid títulos de estudio avanzado de la misma universidad doctora conmisión europea por la universidad autónoma de madrid becaria del servicio alemán de intercambio académico dat y la caixa en la universidad de bon alemania asimismo es becaria de posgrado para la formación de profesorado universitario del ministerio de educación cultura y deporte fpu así como del instituto max plan de derecho penal extranjero internacional de friburgo actualmente se desempeña como profesora investigadora en el área de derecho penal de la universidad con pau fabra de barcelona buenos días a todos antes de comenzar mi intervención quería agradecer muy especialmente al profesor Fernando Velázquez por su amabilísima invitación a venir aquí a este congreso y a hablar con ustedes de uno de los temas que más me apasiona del derecho penal y también quería agradecer a Renato Vargas sus atenciones que me lleva dispensando desde que nos conocemos en España y también por supuesto con ocasión de este congreso el título de mi intervención es la competencia de la corte penal internacional y sus perspectivas de futuro el recorrido que vamos a hacer es el siguiente en primer lugar haré un resumen acerca de los antecedentes de la corte penal internacional para entender cómo llegamos a la creación de este órgano y a continuación iremos viendo cuáles son las diferentes competencias que tiene este tribunal en primer lugar la competencia atendiendo a la materia cuáles son los delitos de los que puede conocer veremos a continuación la competencia personal es decir sobre qué personas qué características tienen que tener las personas respecto de las cuales se van a conocer los asuntos y en concreto haremos un pequeño inciso acerca de la responsabilidad penal de los superiores y los subordinados jerárquicos a continuación pasaremos a ver la competencia en razón de tiempo digamos hasta qué punto la corte penal se encuentra ceñida por cuestiones temporales y después de este análisis pasaremos a ver las condiciones de ejercicio y control de la competencia de la corte penal internacional ya que sin este segundo punto el primer punto quedaría digamos limitado quedaría acojo ahí veríamos cuál es la base para la jurisdicción de la corte penal internacional y luego veremos las condiciones de la admisibilidad de la causa que en concreto hablaremos del principio de complementariedad para luego finalmente hacer un resumen unas conclusiones generales y ver cuáles son las perspectivas de futuro de este órgano jurisdiccional El Tribunal Penal Militar de Nuremberg y el Tribunal Internacional de Tokio fueron los primeros antecedentes de una corte con aspiraciones de castigar delitos con relevancia internacional en concreto los que se cometieron en la segunda guerra mundial Estos tribunales tienen una particularidad y es que fueron auspiciados por el bando ganador Esto quiere decir que se derivaban se derimían por supuesto exclusivamente la responsabilidad del bando de los vencidos y de esta manera quedaba en clara detrimento la cuestión de la imparcialidad del juzgador En los años 50 tenemos otro hito importante y es la aprobación del primer proyecto de código de crímenes contra la paz y seguridad y también de un tribunal penal internacional que sin embargo quedó en el aire por las discrepancias de los países al igual que ha ocurrido con sucesivos proyectos que se han ido desarrollando en estos años En los años 90 tenemos otro punto importante con la creación de los tribunales para responsabilidad por lo ocurrido en Yugoslavia y en Ruanda tienen en común con los primeros que he mencionado el hecho de ser tribunales creados ad hoc para una cuestión para la resolución de una cuestión concreta pero a diferencia de los primeros estos tribunales son auspiciados por la ONU lo cual hace que ya no tengamos ese problema de que sea el bando ganador el que juzga digamos al bando de los vencidos y un mayor reconocimiento del principio de legalidad en su vertiente de la exprevia en tanto en cuanto se aplican los tribunales aplican normas de reconocimiento perdón que tienen un reconocimiento en el derecho internacional consuetudinario Las torturas la persecución política y la desaparición de personas en las dictaduras militares latinoamericanas también en este tiempo volvieron a poner énfasis en la necesidad de tener un órgano que pudiera hacer frente a estas conductas y se empezaron también a generar dudas acerca de la efectividad de los tribunales ad hoc que he mencionado estos tribunales operan solamente cuando confluyen intereses muy concretos y tienen por su propia naturaleza una vigencia limitada el hecho de que en concreto en relación con los segundos se necesite el acuerdo de Naciones Unidas para dictar la resolución de creación del tribunal hace que ello permita que la situación de injusto se mantenga por un tiempo bastante dilatado de tal manera que no sirven no son realmente operativos para acabar con esa situación de manera rápida y por supuesto el hecho de ser ad hoc hace que carezcan de un efecto preventivo que tendría una corte permanente por último hay que señalar también que el proceso de globalización ha tenido influencia en el desarrollo de una corte penal internacional debido a la colectivización de la defensa de los derechos humanos en este sentido la corte penal internacional supone la culminación de un proceso de internacionalización en la protección de los derechos humanos que se inició al menos formalmente con la declaración universal de derechos humanos de Naciones Unidas de 1948 por último el último hito es la aprobación del estatuto de la corte penal internacional en Roma el 17 de julio de 1998 que entró en vigor en julio de 2002 a partir de la ratificación aceptación aprobación o adhesión de al menos 60 países como establece el artículo 126 en el caso colombiano en concreto este instrumento internacional se aprobó el 5 de agosto de 2002 o sea prácticamente días después de la entrada en vigor entramos ahora a ver los diferentes ámbitos competenciales de la corte comenzando con la competencia material a manera introductoria señalar que la corte está llamada a conocer de los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto como se señala en su artículo 5.1 y estos crímenes se traducen en el delito de genocidio los crímenes de lesa humanidad crímenes de guerra y crímen de agresión la introducción de estas conductas y no otras se debió fundamentalmente al importante consenso que existía en relación con la comunidad internacional acerca de la gravedad de estas conductas y también de la necesidad de introducción también esto se vio facilitado por la sólida base legal que existía para su imputación en la medida en que existían diferentes instrumentos internacionales ya que castigaban estas conductas aunque solo fuera a manera declarativa y también el hecho de que estas sean precisamente las conductas respecto de las cuales se aprecia o se acepta el principio de jurisdicción universal en virtud del cual los estados pueden entrar a conocer de estas conductas al margen de que se hayan producido en su territorio o por nacionales de su país quedan excluidos por tanto del ámbito de competencia los supuestos de intervención dominio colonial reclutamiento uso financiación o entrenamiento de mercenarios o el terrorismo internacional y esto queda por detrás de lo deseado por un gran número de estados y también de lo reconocido por algunos tratados internacionales también quedan excluidos del ámbito de competencia conductas tales como el tráfico de drogas o de drogas